¡Gracias! 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 en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, oh reino, pues tú en mí te reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.